Almudejo. 1. M. Cada una de las medidas que tenía en su poder el almudero. 2. Ant. Medida para granos menor que el almud. 1. M. Cada una de las medidas que tenía en su poder el almudero. 1. M. Cada una de las medidas que tenía en su poder el almudero.